Y voy a grabar esta canción, la compuesta yo, a ver si os gusta, y que así me hacéis que triunfar, y mi teléfono es 952-2558, voy a dar palo, voy a dar palo, voy a dar palito el palo, eh, palo, palito el palo, eh, palo, 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 palito el palo, eh, palo, palito el palo, eh. El palo es un barrio, barrio marinero, donde toda su gente son sencillo y bueno, tiene sus mujeres, que son maravillas, la brisa del mar le da simpatía, tiene su paseo y sus merenderos y esos pescaditos que están muy buenos, tiene su espetito, espeto de sardina y como lo asa en esa barquilla. Palo, 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 palito el palo, eh, 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 palo, palito el palo, eh. 16 de julio, dale el palo entero, su virgen del carne y sus marineros, la embarcan en la playa, todos la acompañan, y las caracolas le empiezan a cantar. Cuando llegas tuve, virgen del rosario, el palo te aclama patronas del palo, tierra de flamenco, de cansa española, y tiene la plaza de miñola mora. Palo, palito, palo, eh. ¡Gracias por estar rey tenero! ¡Bienvenidos a todos! Y esto es pescadito que está muy bueno. Es que no sé si poner el flash o no. Palo, palo, palito, palo, eh. ¡Eh! ¡Palo, palito, palo, eh! ¡Eh! ¡Palo, palito, palo, eh! Edel, muchísimas gracias por ese hosteito. ¡Bienvenidos a todos! ¡Palo, palito, palo, eh! ¡Tremenda canción! ¡Tremendo temazo! ¿Por qué? ¡El palo, palito, palo, palo, eh! ¡Palo, palito, palo, 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 es! Hoy tenemos a dos invitados de lujo. Se acerca el verano, se acerca el 3x3. Y muy pronto vamos a volver a la acción. Y hoy no podía venir nadie que no fueran los pioneros del 3x3 en su vertiente más profesional. Uno de los primeros equipos, por no decir el primero, que nos representó a nivel europeo y mundial en esos World Tour. Pero antes que eso, ¡Bienvenidos al programa número 32 de la segunda temporada de la Flopistencia! La primera aquí en Twitch. Y es el programa número 90. Estamos a 10 de llegar a cumplir los 100 programas. Ahora que hay mucha gente, si tenéis Twitter, por favor, que se entere todo el mundo, que se entere todo el mundo que ha empezado la Flopistencia, que es un horario atípico para que puedan llegar a su casa, es la primera Flopistencia en la que tenemos a dos personas, que no solo hay una. Y obviamente, pues para facilitar que lleguen a casa antes del toque de queda, pues hemos adelantado un poquillo la hora. Así también tampoco se nos hace tan tarde. Lo de siempre, chicos. Lo importante, aparte de nuestros invitados, es el sorteo. Si llegamos a 10 suscripciones durante el directo de hoy, sortearemos, al llegar a las 8, unos calcetines Best Brand de la modelo Flopo, los blancos, los negros, los amarillos, en la talla que queráis. Si llegamos a 9, sortearemos la camiseta del 23 Basketball Team. Hablamos de 3x3 hoy. Hoy no se puede sortear otra cosa que no sea una camiseta del 23 Team. Bien personalizada también, con vuestro nombre, con el dorsal que queráis. Y uno de los cuatro modelos que tenemos. La Mamba Edition, la Venice Red, la Venice Pink o la edición de la gran final de Barcelona. Y si llegamos a las 10, si llegamos a las 10, no solo hay un premio. Los chicos, Javi y Juan, van a añadir 3 regalos más. Creo que era una camiseta de PIC, el patrocinador del Palo PIC. Otro polo de PIC y un polo de Guipuzcoa, de ACB. O sea, si llegamos a 10, el que gane se lleva 5 regalos. Y obviamente, si llegamos al récord de subs en una flopiscencia, que son 48, que son muchas, pero si llegamos habrá un segundo ganador con otros calcetines y otra camiseta del 23 Team. Polo del GBC, polo del GBC de cuando estaba, bueno, de ACB, o sea, de ahora. O sea, sí, sí. No sé si es el de este año o el de la anterior etapa. No me quiero calentar mucho. Eh, calentaos. Ya sabéis que cualquier apoyo es bien recibido. Quiero agradecer, están las alertas quitadas de los follows. Domingo Frigi, CCT Batata, 3x3 Basket Life, ojo. Next MVP 24, Javi, José Blázquez nos han seguido en este inicio de programa. Hola, muchas gracias por esos follows, pero quito las alertas pues para que no nos estén molestando durante la entrevista. Eh, chicos, ya sabéis que en la entrevista me gusta estar pendiente de nuestros invitados, por lo que no estaré leyendo el chat apenas. Por eso son los moderadores, los que tienen la espadita delante del nombre, los que tienen total potestad para eliminar un comentario si creen que está fuera de lugar. Incluso banear a cualquier usuario que falte el respeto a cualquier persona, ya sea suscriptor, VIP, moderador. Eh, lo que no podéis es faltar el respeto a nadie y menos en este chat. Este quiero que sea el chat más sano de toda la comunidad. Así que si os banean, eh, no, luego no me vengáis a pedir, por favor, que me equivoquen. No, estaréis baneados para siempre. Eh, os recuerdo que vosotros le podéis hacer preguntas a los invitados en el Instagram. En mi Instagram, ya que vais, si no me seguís, le dejáis un follow. Y en las stories, eh, he visto que sola le habéis dejado dos preguntas. Vais a las stories, hay una en la que salen los dos mozuelos, que vienen hoy desde El Palo, desde Málaga. Eh, y que os pregunto, ¿qué le preguntarías? Y ahí podéis hacer la pregunta que queráis. Y yo se las voy a leer todas al acabar el programa en la sección Las preguntas de los espectadores. Y como os digo, hoy cumplimos 90 programas. Y si os habéis perdido cualquiera, eh, que sepáis que están todos resubidos en mi canal secundario, que también tenéis el enlace en el chat. Eh, poquita cosa más. Poquita cosa más. Así que vamos por faenas, porque hoy, eh, hoy se viene... Yo creo que hoy se lía. Hoy se lía. Hoy tenemos con nosotros, como digo, a dos miembros del Palo Pic 3x3. De los pioneros del 3x3 en España. Y no son otros que Javi Meras y Juan... Pero, pero... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Bienvenidos! Bien. Con la flotintencia. Vamos, Javi, chavales. ¡Vamos! Esta, esta sí que es la actitud, chicos. Esta sí que es la actitud. ¡Madre mía! Bueno. Javi, Juan, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy buenas, chavales. Un placer estar aquí con vosotros. Y feliz, un grande. Primero de todo, ¿cómo ha ido el partido? Que sé que venís de jugar. Hemos ganado. Hemos jugado... Bueno, yo estaba jugando en Liga Eva y ya al terminar la temporada de Liga Eva, pues he bajado a la Liga Provincial, que están jugando ahí todos mis amigos de toda la vida. Se podía hacer y nada. Me he puesto ahí a jugar con ellos y hemos ganado esta tarde a otro equipo. Hemos quedado un mes de edición. Javi, ¿has vuelto a meter 40 y pico puntos y 50 valoración o te has guardado la chorra hoy? Eso fue hace un año y pico, ¿eh? Cuando estaba mejor físicamente. Me he ido arrastrando un poquito más. De todas formas, ese partido que subí creo que hice 54 de valoración por ahí. Y aquí nuestro amigo, hubo una temporada que en una jornada hizo 57, si no me equivoco. Casi de mano de plata. Estáis enfermos. Estáis enfermitos. Vale, vamos a empezar con la primera pregunta. Las dos primeras siempre son las mismas. ¿Por qué hemos escuchado esa canción del palo, palito, el palo, eh? Bueno, nada. Es una canción. Nosotros somos muy paleños. Nos llevamos al barrio por bandera. Y bueno, cuando me pediste una canción, pues es cierto que es una canción que muchas veces nos la llevamos al torneo. Y además tiene su ritmo. Y tiene su salsilla. Y bueno. Cuando va borracho. Bueno, veremos si al final del programa acabamos los tres cantando esa canción. Será buena señal. Será buena señal. La siguiente pregunta me tenéis que responder cada uno con vuestro pronóstico. Si FlopBall y Javi, primero, juegan un uno contra uno a siete puntos, ¿cuál sería el resultado? ¿Le pongo yo a esa ojo? Los dos. Tú, tú. Pues si es uno por uno, con las reglas de tres por tres, que yo sé que el uno para uno que haces tú es un poco diferente. Sí. Me refiero al uno para uno de una vez que se mete, sigue, que es más físico y demás, te llevo al poste y metería dos triples, siete, cuatro. Venga. Y si me enfrento a Juan, ¿cuál sería el resultado, Juan? Ya, viendo reglas y yo estando bien, igual ahí yo, siete, cinco, ya veremos, pues te llevaría al poste bajo. ¿Qué manía tenías ahí? ¿Cómo para tú a Juan vas con el poste bajo? Sí, ¿cómo te paras los triples también? Yo haría así, o sea, haría así. Exactamente. No podría hacer otra cosa. Vale, vamos por faena, porque como sois dos, las respuestas se van a alargar más de lo normal. Por ejemplo, el test... Siempre hacemos un test biográfico, que este no lo saltamos, porque quien nos quiera conocer, tenéis muchos sitios donde conocerlos. Vamos directamente al 3x3, ¿no? Vamos a hablar un poquito del 3x3. Y a mí, os voy a empezar por una cosa que a mí personalmente, o sea, últimamente, o sea, sobre todo este último año, cuando la veo en redes sociales, pues me gusta, pero a la vez me genera una contradicción de sensaciones. Y me explico, cuando aparece un nuevo club, siempre es el primero en algo, ¿no? El primer, no sé qué, el primer, no sé, el segundo, o sea... ¿Qué os parece a vosotros el debate este de cualificar o cuantificar el anuncio de un nuevo proyecto? ¿Qué os parece eso? Bueno, el que nazca el proyecto como están saliendo, como Gijón, Monil, Girola 3x3, es un placer además y es bienvenido porque, bueno, significa que parece que la cosa va en serio, pero al final lo más importante no es eso que hacen, lo más importante es que se pongan en verano y cuando termine el verano digan, hemos jugado ocho torneos fuera de España. Y eso, a día de hoy, no se ha visto nunca. Entonces, o se sale a jugar fuera o todo lo demás son, para mí, tontería. Esa es mi opinión. Para mí, hombre, si hubiera sido cuatro o cinco años hace... Ayer estuvimos hablando con los niños, que estuvimos con ellos, la verdad. Si hubiera sido hace cuatro o cinco años, para nosotros hubiera sido un apoyo más grande para poder hacer algo más importante en España. En mi opinión, que fuimos los pioneros en algo así, sí. Que nos hubiera gustado cuatro o cinco años ir a tener, a lo mejor, más gente que apoyando, también. Permitidme que agradezca a Pablo Ferreiro, jugador de Oviedo, que nos ha hosteado con 50 personas. Es decir, 50 espectadores que le estaban viendo a él están ahora viéndonos a nosotros. Así que, Ferre, muchísimas gracias por enviarnos a toda esa gente. Te quiero mucho, ya lo sabes, Paulito. Vale, habéis dicho que ojalá ahora, o sea, entonces tuvierais esta compañía en el viaje, que tuvierais esa también competencia, de alguna manera. Si esto os hubiese pillado bien, ¿dónde estaría el palo? En el mismo lugar que está ahora, en el número uno. No, mira, ya es lo que te he dicho. Esto os agradece un montón que haya estos equipos, pero yo hasta que no los veas, que salen en serio a competir fuera y van fin de semana tras fin de semana a jugar fuera de España. Para mí, lo que han hecho es un primer paso importante, pero no el más importante. Ayer lo hablaba con los Donil y parece, además, que los Donil van en serio. Están buscando la luchuela y quieren salir a jugar fuera y lucharse de jugar torneo. Nosotros, es una de las cosas que hemos criticado siempre. Nosotros lo hemos cogido y nos decíamos, oye, hay un torneo en Doha, en Dubái, en Mongolia, en China. ¿Queréis venir? Sí. Y nosotros cogíamos de nuestro bolsillo, nos poníamos 500 euros de billetes de avión, 600, 700. Al final, pues la verdad que a nosotros no nos compensaba, porque vivíamos la experiencia del deporte que más nos gusta, a veces nos salía bien y ganábamos dinero en el viaje porque ganábamos el Channel, que es un campeón y demás. Y al final, todo eso hace que en el ranking FIBA subas, estés en un buen puesto y cuando eso pasa, la FIBA te ayuda. Nosotros, por ejemplo, en el torneo de Mongolia, que fue ya uno de los últimos nuestros, el billete nos costó 700 euros, pero la FIBA, por la posición que teníamos, nos ayudó con 1.500 dólares. Yo sé casos, yo sé casos que cuando dicen que se tienen que sacar dinero de los bolsillos, no. Ya, hay que agradecer, chicos, hay que agradecer que Miki Orcega, que creo que lo conocéis bastante, y Pocero, han regalado dos suscripciones, con lo que el sorteo cada vez está más cerca. Pocero, Miki, muchísimas gracias por esas dos suscripciones. Hay que llegar a 10. Hay que llegar a 10, hay que llegar a 10. Llevamos dos, de momento. Yo las tengo aquí apuntaditas y hay que llegar a 10. Decías, Javi, y has recalcado ya dos veces, y eso que llevamos poco de entrevista, el salir fuera. ¿No creéis también que el problema quizá es que haya que salir fuera? ¿Que no seamos capaces aún de atraer torneos aquí? Vamos, uno de los principales problemas de España es que yo creo que el 3x3 de España no tiene nada que ver con el 3x3 del extranjero. Para empezar, eso es un problema de los árbitros, ¿vale? Porque siguen el criterio de 5x5 y al final eso hace que el 3x3 real que hay fuera de España no se viva aquí en España. Es un deporte totalmente distinto, el 3x3 de fuera que el de aquí. Y también los propios... Perdón, me corto, déjame hablar un poco. También los propios jugadores. Allá donde lo pueden venir, ayer se quedaron asombrados del nivel a la hora de pegar, de defender, o sea, defender duro, no pegar. Y jugamos sin árbitro. La verdad es que ellos se quedaron asombrados de la intensidad que no os podéis ni imaginar. Los equipos que se han ido fuera a jugar, como yo que estoy un poco perdido, hace cuatro años que los dejé, está un poco perdido. Sé que algunos equipos han salido fuera, pero la intensidad que se hace fuera de España no tiene nada que ver con España. Pero cuando tienen nada, es nada. Entonces, lo primero que hay que hacer es que los árbitros sepan el criterio de 3x3 para que así... Bueno, y los jugadores cuando entran en pista sepan a lo que entran, porque si no, no sirve de nada este 3x3 en España. Y luego que la federación y la cultura que hay en España de ayudar y de patrocinar torneos, pues estamos a años luz de lo que hay fuera. Entonces, al final es un conjunto de cosas que o cambia o vamos a seguir muy, muy abajo en el 3x3. Yo cuando escucho muchas veces que el 3x3 está poniendo, me hace un poco de gracia, porque es que es lo que escucho desde el 2012. Y no. Agradecemos también que Soles ha regalado otra suscripción, ya llevamos 3, y además se ha activado el tren del hype, que esto significa que es el momento de apoyar más que nunca el canal. Si llegamos al nivel 2 del tren del hype, se repartirán los emoticones de conductores. ¿Qué cambiaríais vosotros del 3x3 actual? 20 suscripciones, Juan Bato se quita la camiseta. Toma ya, toma ya. Tú lo que quieres es que me cierren el canal, ¿no? Por desnudos. ¿Qué cambiaríais del 3x3 actual? A nivel mundial o a nivel de España. España, España, España. Españito. Bueno, el principal es, primero, aprender a jugar al desportes que se juega a nivel mundial. En tema de intensidad, sobre todo. Intensidad es lo principal, porque no tiene nada que ver. Pero nada, nada. Y eso es lo que te digo, te lo he repetido antes. Lo que hablamos de economía no tiene nada que ver, nada, nada. Ellos están, aparte, sus concentraciones suelen ser de semanas. Yo, cuando iba con la selección, al final, ya sea por los jugadores, que jugamos con jugadores de ACB y de Goro, ya era por dinero. Al final, eran dos días a entrenar y a jugar. Es decir, poniendo el caso de Polonia, tenemos que se están concentrando para el preolímpico, un meante en Sierra Nevada, 15-20 niña, una... Hablo de Polonia como te pueda hablar de cualquier otra. Ahora viene Canadá, viene República Checa, Letonia... Sí, eso, tú te vas a hacer hacia España y no existe, porque la realidad es que no apuestan. Entonces, si es cierto que ha subido un poco, han subido las concentraciones y demás, pero es que hasta el año pasado las concentraciones eran dos días antes, cuatro jugadores, algunos llegaban sin saberse las normas y entonces, al final, eso hace que al final España no tenga resultado. Ya que estamos hablando de cosas malas, hablemos de alguna buena. ¿Qué tiene de bueno el 3x3 en España? El palo, el palo, ¿ví? No, hay muy buenos jugadores. Técnicamente hay muy, muy buenos jugadores, mejores que en otros países, pero vienen todos del 5x5. Uno de los cambios que hay que ver es que hay de 5x5, como bien han dicho algunos jugadores, han dejado el 5x5 por dedicarse al 3x3, cosa que en otros países, ayer, por ejemplo, uno del equipo Colaco, juega en primera división de Polonia y la ha dejado para dedicarse al 3x3. Eso en España desearía ser. Gente que se dedica al 3x3, al 3x3 y al 5x5, al 5x5. Supongo que eso sería, al final, una cadena de consecuencias, ¿no? Es decir, el día que una federación 1 o el Comité Olímpico Español dé los recursos suficientes, ya sea la federación o a los jugadores que se quieran dedicar a ello, yo creo que los jugadores entonces lo verán más claro a la hora de dar ese paso, ¿no? Ahora, al final, si quieres dar ese paso, como por ejemplo han hecho Neil, dependes un poco de la financiación privada, de los patrocinios privados, de empresas privadas que confíen en el proyecto y que doten de esos recursos económicos, porque al final todo se resume a lo mismo, al dinero. O sea, para empezar algo hay que invertir un dinero para encontrar a esa gente, como bien dice Juan, yo creo, que dé ese salto, ¿no? De dejar de jugar 5x5 a jugar 3x3. También, si durante el año aquí en España no podemos jugar 3x3, pues qué motivación deportiva, ya no solo económica, qué motivación deportiva se puede ofrecer a un jugador de 5x5 para que deje el 5x5. Al final es como el pez que se come la coda, ¿no? Siempre acabamos en la misma problemática. Una de las cosas que lleva la coda ha intentado hace muchos años, que también nos ha podido también porque, claro, al final el Sporting es para jugar fuera, al aire libre, cosa que no se puede hacer en los países de Norte de Europa, pero ellos quieren hacer en un futuro que se haga una liga durante el año completo, o sea, de hacer, por ejemplo, de octubre como las ligas normales, no hacerlo nomás en verano, al final pasa mucho. De hecho sería lo ideal. Vale, hay rumores, hay rumores, yo he escuchado que antes incluso de que jugarais el torneo de ayer, que el palo vuelve. ¿El palo vuelve o no vuelve? ¿O el palo se ha ido o no se ha ido nunca? El palo... El palo está ahí, puede ir a algún torneo, el balay podríamos llegar a jugarlo, es cierto que, por ejemplo, yo veo la ilusión que tiene Juan de volver y, ostras, al final te entra un poquito de ganas, pero vaya, volver como hemos estado y dedicarnos como nos hemos dedicado, ni a años luz, vamos a estar a eso. Ahora que tenemos la Quai, que bueno, esto es no 5 para 5 y nos pudiera salir a través de algún contacto, un challenger apañado o jugar el balay, sí, pero en plan entrenar a lo mejor una o dos semanas, vaya, te hablo en el mejor de los casos, pero ya el tema de las familias que tenemos, los niños, volver como hemos estado, eso es imposible, que podemos jugar un torneo, sí, pero bueno, que no vamos a llegar a como hemos estado, porque nosotros, nosotros cuatro mismos nos consideramos profesionales, porque nos dedicábamos y bueno, nosotros sabemos el sacrificio que hemos hecho para llegar a donde hemos llegado, pero entonces, a ese punto ni por la sombra no vamos a llegar, pero ya te digo, si oye, pues Marbella, Celer Balay, esto mira, pues vamos a volver, al final dos cuatro podemos tres, traemos a uno que nos ayude, eso sí podría ser, pero algo cerca, algo que nos quitara una o dos semanas, en fin, y que las mujeres nos dejen, Habrá que enviar un burofax con el tiempo suficiente, ¿no? Entonces, los equipos de 3x3 españoles podemos respirar medio tranquilos, ¿no? No, lo que dice Javi, yo creo que al final es ir a unos torneillos así más o menos apañados, por quitarnos los gusanillos y por irnos de fiesta a algún sitio después de tornear. Es importante, porque es importante, es importante. Todo el mundo se preguntaba en todos los torneos internacionales, ¿alguien de por qué? Bueno, hay anécdotas, hay anécdotas que cuando él ya empezó a dejar el equipo llegaban jugadores que no habíamos visto en la vida, y te preguntaban ¡Ey! ¡Ey, Martín! ¿Where is Dick Pidu? ¿Where is Dick Pidu? ¿Y tú vienes? He oído esas historias, he oído alguna que otra en Petit Comité. Luego, si queréis, contamos una. Hablabas, Javi, lo de ser profesionales. ¿Qué es ser profesional en el 3x3? Bueno, nosotros nos consideramos profesionales porque invertíamos mucho tiempo y mucho sacrificio, entonces para nosotros eso ya era ser profesional y aparte, tú mirabas el ranking y nosotros hemos llegado hasta el séptimo mejor equipo del mundo, hemos estado entre el 20 y el 30 en el ranking individual los cuatro componentes, gastábamos dinero, invertíamos tiempo, vendíamos vacaciones y trabajo para poder ir a los torneos y competíamos contra los mejores equipos del mundo de tú a tú. Entonces, eso para nosotros los cuatro era ser profesional. Es que al final se puede abrir otro debate, ¿no? ¿Qué es el profesionalismo? Si es gente que se dedica exclusivamente al 3x3, si es gente que percibe una remuneración por dedicarse a ello o si, como bien decir vosotros, simplemente es una actitud a veces el profesionalismo, es una manera de afrontar las cosas. Hay más preguntas que os van a comprometer así un poco más de opinión abierta pero que vienen luego. Ahora si os parece como llevamos ya tres suscripciones, de hecho... Es agua, es agua, es agua con gas. Voy a actualizar la barrita de activar el sorteo y vamos a hacer un juego, el primero de los juegos para precisamente aumentar ese número de suscripciones para sortear que poco se habla el pedazo de sorteo que tenemos hoy que no son tres objetos, son cinco. ¿Vale? El juego, os cuento, ¿vale? Es el meto o fallo. ¿Vale? Vais a ver jugadas mías de 3x3. Primero, veréis hasta cierto momento de la jugada justo en el momento que tiro. Veréis la misma jugada repetida a cámara lenta hasta un momento que se congelará. En ese momento yo os preguntaré si la meto o la fallo. Os tenéis que poner de acuerdo. Os tenéis que poner de acuerdo. Vamos con la primera jugada. ¿Lo veis bien, ¿no? Sí, sí. Pues vamos allá. Un reversito, fintita y ahí se congela. Ojo que Ender regala una suscripción, chicos. Ya llevamos cuatro. Nos acercamos. Ah, que no lo he dicho. Chicos, si acertáis tres de las cinco, hay cinco jugadas. Si acertáis tres, regalaré una sub. Si acertáis cuatro, regalaré dos. Y si acertáis todas, que solo la ha hecho una persona, regalaré tres. La mete, la mete. Una cosa, más o menos el que defiende, ¿no? Correcto. Defiende por qué. Canasta. Vamos. Respuesta definitiva, la meto. Sí. Vamos a ver la resolución de esta jugada. Panchito y entra. Efectivamente. ¡La comita, la comita! Primer acierto. Primer acierto. Vamos. con la segunda jugada. Es difícil, pero si la pone... Yo digo que no. El balón sale por ahí. El ángulo, se la pone a estudiar el ángulo al que sale el balón. La mete, la mete. Si no, no la pone. Una canasta sigue. Él se la hace para engañar. Dentro. Bueno, yo creo que la sale, pero bueno. No, yo creo yo. Canasta, esta mando yo. Canasta. ¿Seguro? ¿No te convence, Juan, de que la fallo? Canasta. Canasta. Sí. Tú eres de meter unas cuantas castañas de esas. Vamos a ver la resolución de esta jugada. Dos más uno. Efectivamente. 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 Dos de dos. Ojito, ¿eh? Ojito, que venís fuertes, ¿eh? Dos de dos. Tremendos. Vamos con la tercera. Triple. Este es el tirador, ¿no? El tirador, y ahora lo pone esta para engañarnos. Es fácil. Tiro tal, falla. Pero bueno, tú decides. Falla. Venga, ponle... ¿Cómo es que falla? Venga, va. Falla, venga. Vale. ¿Fallo es la respuesta definitiva? Sí. Vamos con la resolución. La defensa ha sido de Pedro Cuesta. ¿Cómo será? Y... ¡La meto! Pues pone 13 y a 100, tío. Se estira a go. Se estira a go. Ya, tío. Confiaba en Pedro, tío. Pedro, tienes que quitarte unos añitos de edad. Aquí el juego psicológico es muy importante porque solo una persona me ha pillado el juego psicológico y es el que acertó las cinco. Y fue Ave Mario. Vale, ahora quedan dos. Cada cierto es una suscripción. Es decir, nos pondríamos si acertáis las dos con seis ya. Muy cerquita ya del sorteo. Vamos con la cuarta jugada. ¡Uy! ¡Vaya porrita! ¡Ahí está! ¡Mío! ¡Esta la video se la pasé mal! ¡Mira el móvil! Vale. ¡Spoiler! ¡Spoiler! Un segundo. ¡Spoiler! ¡La meto! Pero me tenéis que decir si es una bandeja normal o si es un aro pasado. ¡Vaya que la tengo aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¿Puedes darle pata a la jugada? Ah, si aro pasado. Ahora pasé imposible. No me llega, hombre. Ahora pasé no me llega. Se ha pasado mal, tío. Aquí tengo un grupo la sobrepera y recuerdo que le pasé esa. Bueno, tú la metes, ¿no? ¿Me lo dices? Si aro pasado o normal. No, yo no me lo ha pasado. Aro, no, tío. No, me toca a mí. Aro pasado. ¿Aro pasado? Sí. ¿100% seguro? Sí, me toca a mí. Vamos con la resolución. No me da. ¡Ey, normal! Es que esa se la pasé llamar, tío. Bueno, da igual. Vale, para mí, pero... Vale, te juegas todo por todo, ¿eh, Juan? Si aciertas, regalo una suscripción. Es la última. Hostia, tú. La metes, imposible. Imposible. Sí, la metes. La metes. ¿La meto? Sí, porque tú lo jugador vas buscando nada más las jugadas que metes. Y te haces por tu... No, no, no. Mi cortega. Mi cortega no me va a meter la jugada. La metes partidas. Yo solo os diré que se me caracteriza por poner también las jugadas en las que fallo y sobre todo, últimamente, las que me meten tapones. Que me meten bastante. Sobre todo los niños del juventud. ¿La meto? Sí. Respuesta definitiva. Vamos a llegar resolución. Entra. Suscripción gratis. Vamos a arreglar esa suscripción. Buenas, compañeros. Y iremos al siguiente juego. Llegamos cinco suscripciones. Hemos llegado al Ecuador. Justo cuando estamos más o menos en el Ecuador de la entrevista. Le ha tocado a castrados. ¿Cómo le hace? ¿A quién? A castrados. Pues nada. No lo voy a castrado. Tremendo nombre. El siguiente juego. Os cuento. En el siguiente juego vais a ver dos imágenes y me tenéis que decir cuál os gusta más de las dos imágenes que veis. Voy un momento. Tengo que volver a esta escena. Que siempre me hago un picho. La picha un lío con estas escenas. Vale. Juegos. Tengo que quitar el método fallo. Tengo que cerrar esto. Abro las fotos. Aquí están las fotos. Y ahora lo que tengo que activar es los juegacitos. Aquí lo tenemos. Transición. Fui con agua. Se lo resaca. Cien por cien. Michael Jordan. Juan, ¿estás de acuerdo? Sí, Michael Jordan. Pero vaya claramente. Unánime. Siguiente. Barça o Madrid. Madrid. Barça. Bueno, pero he dudado. He dudado. Yo soy de la letra pero anti-madridista. Apple o Android. Android. Apple. McDonald's o Burger King. Comida Burger King, helado, McDonald's. Burger King. Esther Expósito o Úrsula Corvero. Joder. Tu mujer acaba de llegar. Mi mujer. Guapa. La de izquierda. La de izquierda. Ni idea. La rubia, ¿no? Me he pillado a dos. Coca-Cola o Pepsi. Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola. Coca-Cola o Nesquí. Nesquí. Coca-Cola. Juventud o Manresa. Manresa por mi amigo Alex Jorca. Juventud por Albert Miralles. Juventud. Juventud. Sevilla o Betis. 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 Messi o Cristiano. Messi. Messi. Nike o Adidas. Nike. Pick. Nike. Nocilla o Nutella. Nocilla. Nutella. Reyes Magos o Papá Noel. Reyes Magos. Reyes Magos. No sé si las conocéis. Son Cristinini y Mayichi. Son dos streamers. Pues así te digo la de los cascos. Cristinini. Que la de los cascos. Perros o gatos. Perro. Perro. Perra. La pizza con o sin piña. Sí. Sin piña. Playa o montaña. Playa. Playa. PlayStation o Xbox. Play. Play, pero ninguna de las dos. En el chino, arroz o tallarines. Arroz. Sí, arroz. Las chanclas con o sin calcetines. Con calcetines. Con calcetines siempre. Que sé que eres en contra de los calcetines. Pero chicos que tenéis una edad. No sudan los pies. No sudan los pies. No sudan los pies. Con el calor que hace. Venga, hombre. Verano con calcetines. Escuchame, escuchame. Pero usted con calcetines cuando está fuera del extranjero. Cuando va a la playa sin ellos. Sí, eso sí, eso sí. A la playa voy sin calcetines, claro. ¿Tortilla con o sin cebolla? Sin cebolla. Sin cebolla. ¿Y muy hecha o poco hecha? Poco. Poco hecha, sí. Vale, pues pasamos al siguiente juego. Ahora vais a ver tres imágenes. Me tenéis que decir con cuál os casáis, con cuál os besáis y a cuál matáis. Empezaremos, para pillarle el truquillo a este juego, con los chocolates. Chocolate blanco, chocolate negro o chocolate con leche. Aquí os tenéis que poner medio de acuerdo. Bueno, venga, pues el que más gusta es el que es con el que nos casamos, ¿no? Correcto. Con el blanco. Con el blanco, correcto. Con el blanco. ¿Con quién os besáis? Con chocolate con leche. Con leche. Y matáis al chocolate negro, ¿no? Sí. Lo bueno. Estos son los gustos de nuestros invitados. Vamos con la siguiente imagen. A ver qué nos encontramos. Aquí os vais a encontrar alguna sorpresilla. Barça, Juventud o Manresa. Uy, bueno, espérate. Matamos al Barça, ¿no? Matamos al Barça. Matamos al Barça. Matamos al Barça. Nos casamos con el Juventud porque lo hace un gente joven y más de toda la vida. Sí. Y nos casamos con el Manresa porque de vez en cuando saca buenas estrellas. Salí Vaca, salí Yorkas. Y el tirado este de... Y bueno, te lo hiciste un tapón importante cuando juegas con el Manresa. Atrás de Martínez. Y salió el Paco Vázquez también, ¿no? Correcto. Correcto. Vamos con la siguiente imagen. Daimiel, Siro y Turriaga. Me caso con Turriaga. ¿Estás de acuerdo, Javi? Ese que no me lo sabe. El de en medio tiene, Aves, dímelo tú. ¿Lo has dicho ya? Sí, lo has dicho ya. Ese que Aves lo matamos. Lo matamos. Ese lo mata. No. Ese es exacto. Y besamos a Daimiel, ¿no? Sí, Daimiel. Vamos con la siguiente. No sé si los conocéis a todos. El de la izquierda es Antonio Gil. Periodista que estuvo en la NBA muchos años en Estados Unidos. El del medio es el youtuber más guapo que conocéis de todo el mundo. Y el de la derecha es el que me hace los vídeos. Visu. Sí. Pues ahí te ha faltado poner Andes Málaga. Pero bueno. Quizá. Casamos contigo. Visu Alvárez, ¿no? El de la derecha, ¿no? Sí. Besamos a Visu Alvárez y matamos al otro. Y matamos al otro. Estará contento Visu porque suele matarlo todo el mundo. Sí. Suele matarlo todo el mundo, la verdad. Y sale guapito. Vamos con la siguiente. Girona 3x3, O'Neal 3x3 y el 23 Basketball Team. Espérate, espérate, espérate. ¿Quién debe de ir a la gente? Pedro Cuesta. No, vale. El 23 Team es el... Hasta este último... Hasta ayer fue el último equipo español que os ganó. ¿Cómo, cómo? ¿Repite? Que el 23 Team, que preguntaba Juan, hasta ayer... Sí. Bueno, no, y hasta ayer. Somos el último equipo español que os ganó. Claro, ayer Antonio que sí hizo que fuimos con... No, vale, vale. No, espérate. El 23 Basketball está ahí. Vale, vale. Vale. Está claro. Mira, te lo voy a decir yo claro. Entonces, ¿no has puesto al equipo de Pedro Cuesta? Que el equipo como es, el equipo es... Next MVP. Next MVP. Está falta ponerlo, ¿eh? Como cada año cambian de nombre, pues... No sé. Ya. No, me hubiera gustado que estuvieran... Pero pues eso lo digo. Bueno, claro. Porque tienen mis reconocimientos. Yo que me llevo en contra el mundo y yo a todo el mundo me casaría. Este me ha dicho yo. A ver, habla. No, bueno, pues mira, lo voy a decir. Lo voy a decir. Y voy a dar la explicación de cada uno, ¿vale? Me gusta. Con el 3x3 nos casamos con ellos. ¿Con quién? Porque creo y confío en que van a hacer lo que ningún otro equipo ha hecho. Es salir a jugar fuera de España y... Si tienen que ir a ocho torneos y al final tienen que poner algo de su dinero, lo van a hacer. Entonces, pues... Y aparte... ¿Quién más ha dicho, Javi? Que no te escucho, perdona. Vale, que... Nos casamos con el 3x3 porque creo que van en serio y confío en 100% en que van a hacer lo que tienen que hacer. Salir, invertir dinero, el tiempo lo están invirtiendo y luego la casa que tienen y la pista que han montado es increíble. Entonces, creo que lo están haciendo perfecto. Les falta el punto más importante que es salir fuera de España y demostrarlo, pero creo que lo van a hacer. Entonces, nos casamos con ellos. Y bueno, es que Girona realmente hace un año y solo han salido una vez fuera. Pero Girona lo considero como no es pain no gain, ¿vale? Correcto, correcto. Vale, entonces... Es que, claro, yo me... Es que tú nunca has ido fuera, ¿eh? Y es una crítica también... Pero mira... Le voy a meter un poco de caña y no la 3x3. Nos besamos contigo que vosotros tenéis el problema de que no habéis salido nunca fuera y... Y tenéis vuestras críticas fuertes. Y es el más guapo que Nacho Martín. Pero lo que yo le critico a Girona Report 3 no pain no gain es que... Coño, con la calidad. Además, vienen los jugadores que no hayan... Que hayan salido un torneo en verano como máximo año tras año. Y esa es mi crítica hacia ellos, de que con la calidad y demás... Yo sé que Nacho siempre ha intentado salir. Lo que pasa es que al final la gente puede decir que no o cuando la han invitado a Schalinger... Han dicho, pues mira, y tenían que pagarse el billete de su bolsillo... Han dicho que ellos no pagan 300, 400, 500 euros... Y entonces, por ese motivo, pues los matan. Pero también por lo que utilices, por la mentalidad que ellos... Es normal, vienen del 5x5 que... Ahora metes en el 3x3 para pagarte todas las cosas y... También es cierto que cuando han salido fuera... No han llegado nunca a una semifinal en un Schalinger. Entonces, pues, por eso. De todas formas, es un equipo que si al final se lo toma en serio... Y se dedica a salir fuera... Más tarde o más temprano pueden pegar bombazos. Pero como salen... Y poco... Y las pocas veces que salen, pues no lo hacen bien... Pues por eso lo matan. Tú también lo matas, ¿eh? Que no quede yo mal solo, ¿eh? Yo he hecho mi caso con los tres. Vamos con la última. Pues vamos a ver con quién te casas, a quién besas y a quién matas. Ahí es... Aquí se ha equivocado el editor. Aquí a la izquierda va Nacho Martín. Nacho. Vale, pues yo voy a decir uno. Vale. Yo voy a decir uno, porque para mí está clarísimo. Yo me caso, lo otro puedo decir él. Me caso con Sergi Piñón, porque bajo mi opinión, bajo mi opinión, es el mejor jugador de 3x3 por diferencia de España. Le falta el salir al final, pero es un jugador que como se lo tome en serio y encuentre un equipo que salga con ellos fuera, es el mejor por diferencia. Y el que diga otra cosa, pues está equivocado. Yo seré el centro, porque yo nunca he visto a Pino jugar, la verdad. Yo desde que lo dejé, lo dejé. Yo me casaría con Yorca. Y mata a Nacho, tío. Y Nacho besa a Nacho. Y claro, qué problema. Y Pino lo mataría porque no lo conozco. No, no, no. Tiene que elegir a uno besar y a otro matar. Es decir, o besas a Nacho o besas a Álvaro. Así que que venga, mójate. Ahí, ahí. Uf, complicado. Es que me dio con los dos muy, muy, muy bien, de verdad. ¿Lo digo yo? Bueno, con... No, venga, mójate tú. Te tienes que mojar tú. Yo con los velo, ya he dicho, yo... Tienes que matar a uno. No vale, ¿no? Que ponga a los dos besados, ¿no, Feli? Pues venga, mójate, chaval. Me besaría con Yorca o mataría a Nacho. ¡Toma, tío! Pobre Nacho. Pobre Nacho. Pero ponerme aquí así, se entiende. No por nada, sino porque... Por el futuro de este portrillo de Nacho. Yo... Yo lo que Nacho Martín. Mira, yo lo hubiera... Yo lo hubiera... Por una sola razón. Porque Nacho... Nacho... También Nacho, como siempre, ha tenido mucho interés en ir a los dos torneos. Es más, una vez tú vas a venir con nosotros a Bucarest. Y él siempre ha mostrado interés. Lo que pasa es que la fatal en contra de gente que quisiera pagar el billete de avión. Yo lo... Es algo difícil. Yorca, si no lo ha salido, a un challenger fuera de España. Entonces, pues, por esa razón yo hubiera elegido el... Yo creo que si Nacho hubiera sido el momento ahora de Demar, hubiera hecho muy con nosotros. O sea, estar juntos con nosotros. Si en su época se quedó a los cinco años hubiera sido... Porque antes se hacían como equipos de... Ahora se aquí y se van haciendo... Se van haciendo como roster. Era un torneo de baja uno o otro otro. Yo creo que Nacho hubiera sido una persona importante para nosotros. Podríamos haberlo fechado. Es mi opinión. Y lo intentamos como un torneo de Romania. Y me quería venir. Nada mal. Vale, pues ya hemos acabado el casar, besar, matar. Pero llegan los jueguecitos también salseantes. Del más probable que... Y el trece preguntas incómodas. Empezamos por el más probable que... ¿Qué me tenéis que responder a esas frases con un jugador del panorama 3x3? Y si puede ser, ir variando. Es decir, no decir siempre los mismos. Por ejemplo, ¿con quién es más probable que vayáis a una cena de tranquis? Es decir, la típica que hay sobremesa, que estáis charlando después de cenar, que se alarga, pero tranquilita. ¿Con quién os gustaría hacer esa cena de tranquis? ¿Con quién os gustaría? De tranquis, o sea, nada de fiesta, ¿no? Nada de fiesta. Joder, eso es difícil. Prefiero fiesta. Bueno, un lugar, ¿no? ¿Vale gente de extranjera también, no conocida? O españoles. Si puso en español es mejor. Vale, vale. De tranquis, pues mira, con Jaume comas y el Jaume habla. ¿Y yo por qué tengo que hablar con Jaume? Yo me llevo bien con Jaume. Sí, sí. No, cada uno dice uno. Venga, pues Jaume comas. No, cada uno dice uno. Además ha salido una conversación interesante. La verdad que sí. ¿Con quién es más probable que llaméis si tenéis una urgencia? ¿Cuenta también mi equipo, no? No. Ah, vale. Pues de otro equipo de 3x3 de España. Nacho Martín. ¿Yo? Nacho Martín. Nacho Martín. Pues a la liga de la noche. No, escucha, pero tú le dices uno. Yo cada uno le dices uno. Yo, si es que a más sobrepera que me cae muy bien. Y a un tío sensato, dentro de la locura que tiene en la noche. Tal cual. Cuando se quita el traje de abogado. ¿Con quién es más probable que salgáis de fiesta hasta las tantas? Yorka. No. ¿Español? ¿Español? ¿Santana? ¿Santana Romano? No, español. Con Asa Castillo. ¿Quién es más probable que os gustara que fuera vuestro hermano? Álvaro Calvo. Yo, como lo supo repetir, diría a Llorca, pero si no, me gustaría a Flop. Tú. Si no, lo conoces. A la que le tenéis alguna pregunta, gobernad. Flop, Flop, Flop. ¿A quién es más probable que ficharais para el Palo Pic? Sergi Pino. Pino, por lo que me cuenta él, Pino. Es lo que nos ha faltado. Exacto. ¿Quién es más probable que os pida un favor? Pues mira, mucho. Por si me seguís más lejos, que no es que nadie haya pedido un favor. Pero ayer estuvimos comiendo con los de Nils y los polacos. Y bueno, salió de nosotros, no salió de ellos. Pero el equipo de League, Javi Huertz y demás, le vamos a pasar unos cuantos contactos para ayudarlo en que tenga más fácil la posibilidad de ser invitado a Challenger. Al final salir invitado a Challenger es complicado, también hay que tener contactos. Y los contactos, que los pases, significa que me caen bien. Si no, no los pasaría. Y los contactos han conseguido la noche, gracias a mí. No, yo conseguí alguna vulcana. Depende del tipo de contacto también, pero bueno. ¿Quién es más probable que detenga a la policía? Santana. No, no, no. ¿De nosotros o de fuera de España? O sea, de jugadores españoles. Santana. No, una persona muy loca. Bueno, Santana es que no se sabe quién es. Santana es jugador de Canarias, que ha sido campeón de Europa de 3x3 con la selección rumana. Él, bueno, ascendió a CB con Lucentu o jugó aquí en Estados Unidos. Y él está muy loco. Él tenía mucha, mucha calidad, pero a cada torneo que iba, liaba a un tipote que no vea. Entonces, bueno, pues Santana siempre ha sido muy conocido en el 3x3. Era muy buen jugador, ya te digo. Quedó campeón de Europa con la selección rumana. Ganando a la de Cusan y el López y demás. Y está muy loco. Muy loco, pero vaya, un cacho de pan también. Ahora no es una persona. ¿De qué equipo es más probable que seáis fans esta temporada? Es decir, si no jugáis ningún torneo, ¿con qué equipo vais? O'Neal. O'Neal 3x3. O'Neal por lo que vemos que el futuro de O'Neal. Que vemos que eso está en serio. O'Neal se está tomando en serio. ¿Quién es más probable que se convierta en streamer? O youtuber. ¿De nosotros? No, de pueblo. Hay que arrepentir las cositas. Ya tiene que ir a tardar y nos está ayudando. Javi Huerta, bueno, pero ya lo es. Claro, que no sea. Ni Javi Huerta ni Pino. Pino lo está intentando, ¿no? Un friki del basque, ¿no? De 3x3. Que tenga dotes. ¿El qué? Que tenga dotes. Es posible que Nacho lo pueda intentar en un futuro. Debería. Es un perfil que... Nacho podría ser una persona por lo que hay y bien. Sí, sí. La verdad es que sí. Y por último, ¿quién es más probable que se quede soltero toda la vida? Ya sea porque quiere o porque feo. Pues mira, Javi Huerta cumple todo. Es feo y encima es demasiado friki del basque. Entonces, o cambia eso, o así y así. Que yo la miro. Vale, pues pasemos al último de los juegos. Recuerdo que llevamos 5 suscripciones. Nos hemos quedado estancados ahí en la mitad. Nos faltan 3 para activar el sorteo de los calcetines. 4 para el sorteo de la camiseta del 23 Team. Y 5 para los 3 regalos que nos traen nuestros invitados. El siguiente juego, chicos, es el 13 preguntas incómodas. Como bien dice el título, son preguntas que os intentan buscar un poco de maldad. No mucha tampoco, no nos vamos a pasar. Pero podéis negaros a participar. Ahora bien, si contestáis todas las preguntas y participáis, me podréis hacer cada uno la pregunta que queráis sin ningún tipo de censura. Y yo tendré que responderla con total sinceridad. ¿Aceptáis el juego? Sí, por supuesto. Vale, cada pregunta la empezará respondiendo primero Javi, luego Juan. ¿Vale? En este orden. ¿Qué es lo primero que recordáis pensar de mí? Pues lo primero que se me ha venido a la cabeza, que yo soy muy friki de esto y tengo... Hay mucha información metida. Que es... Hostia, espérate, ahora me he puesto en duda. Tú fuiste a Moscú. Tú no has ido nunca con Nacho, ¿no? Tú fuiste a la PUA y con Nacho. Sí. Antes, Mataró, que se organizó, que es por la federación, ya te conocía. Yo de esta gente era el único que te conocía. Pues sabía un poco de ti y sabía de tu bigote. Lo tenía ahí también, ¿no? Tú llevabas con el bigote todo el tiempo. En fin, pues, pues, sabía que había estado en la CUA y un torneo con Nacho y demás y eso es lo primero que se me viene a la cabeza. ¿Cuál? Este es lo mejor que te acabas de conocer hoy. Yo no me acuerdo a mí que no había ganas ahí en Barcelona. Sí me acuerdo de tu bigote, sí me acuerdo de jugaste con Bigote allí en torneo. Ahora que lo has dicho. Pero es verdad que sí que después... Ahora te dice que no tenía bigote. Sí que lo tenía, sí. Chicos, ¿estáis suscritos a mi canal de YouTube? Pero vamos a ver. No, yo creo que sí. Yo creo que sí estoy suscrito, tío. Lo voy a comprobar, pero creo que sí. Y te voy a decir una cosa. Yo no me suscribo nunca, pero te lo voy a confirmar ahora. Pero como me caes bien, recuerda. Porque yo creo que ahora... Mira, es que te lo voy a demostrar ahora. ¿Dónde se ve si estoy suscrito, tío? Justo debajo. ¿Te ha salido? A ver. Sí, Juan, sí. Espérate, ¿cómo miro yo si yo estoy suscrito, tío? Pues si pones en YouTube. Yo diría que sí estoy suscrito, ¿eh? Aquí, mira, suscribirme, ¿ah? Ah, tío. Suscrito, ahora. Pero estaba casi convencido que sí estaba suscrito, ¿eh? De tal forma yo es que no sigo, no sé suscribirme a nada, ¿vale? Se ve todos los vídeos de YouTube, pero no sé suscribir. Chicos, ¿alguna vez en vuestra vida habéis robado? Sí. Ropa 3x3. Bueno, hay... Hay muchas historias sobre eso. Mira, recuerdo una. Recuerdo la de Lausanne. Eso fue, mira. No voy a decir nombre. Pero nos dejaron entrar a gente del Málaga, del Valo, nos dejaron entrar en la zona donde estaba todo el material deportivo de 3x3 sin que hubiera nadie adentro. Coger lo que queráis. Y nos dijo, coger lo que queráis. O sea, tú no te puedes ni imaginar cómo salimos de ahí. Es más, a los cuales fuimos al hotel, dejamos todo y volvimos y ya estaba cerrado. Porque si llega el hotel, volvemos a... Y nos vienen los servicios diciendo, ¿está en contra de la otra cosa? Eso fue... Vaya, te he contado una denuncia. O sea, íbamos con permiso, ¿eh? Nos dijeron, coger todo lo que queráis. Es cierto que se equivocó en las palabras y a la gente que se lo decía. Pero, y es más, ese día, cuando bajamos del hotel, también había de caja con camiseta y, bueno, al final todo simple para regalarlo. O sea, que somos los roaminghurs de la ropa del transporte. Cuarta pregunta, chicos. ¿Alguna vez en vuestra vida habéis sido infieles? Tú te toca. No, no. Pero en serio, sin reírte. No, no. No ha dicho a quién, realmente. Javi, tú nunca has sido infiel. No. Estoy felizmente casado y con dos hijos. Y no me puedo divorciar porque si no, es la pena. Quinta pregunta. ¿Qué es lo que más os gusta físicamente? ¿De vosotros mismos? Yo todo menos los pies. ¿Y tú? Mi mano de pianista. Es mi dedito. No, pero eso es lo que más te gusta. ¿Verdad? Mi dedito de pianista. ¿Qué te gusta? ¿Tú más no tienes? Es un bonito que yo. ¿La tiene? ¿No llega con el teclado? La tiene a esperar. Quizá, quizá tu mujer no lo dice por lo bonitos que son, sino por la utilidad. Por lo grande. Sexta pregunta. Sexta pregunta. ¿A qué jugador español que no sea de Girona 3x3 ficharíais para el Palo Pic? Te voy a decir dos. Y tú le dices alguno. Francia Alonso, que le propusimos alguna vez venir, que creo que sería espectacular. Y como ese es un poco ficticio, porque ya es imposible, no sé exactamente cómo se pronuncia el apellido, pero Iván Aurecochea, creo. Que de hecho va a formar equipo con Iván Cruz y tremendo equipo están formando. Sí. Aunque creo que le falta un poco el tiro de tres. Es muy importante, pero luego reúne muchas cualidades. Jugué contra él en el torneo de Daganso de Madrid de 2019. Yo creo que podría ser el que es válido, gente de ACV con un Felipe Reyes o un Carlos Suárez. Buenos perfiles. Crees que haya un añito, ya han ganado mucho dinero y podría ir. Séptima pregunta. ¿Alguna vez alguien os ha dicho algo malo de mí? No. Tiene buena fama. La pregunta ahí sería el bebé. ¿Alguien te ha hablado mal de mí? ¿De nosotros? ¿De nosotros? Claro. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Siguiente pregunta. ¿Qué opináis del 23 Basketball Team? Es su equipo. Te digo hasta los que los compone. No, no tengo ni idea. No, muy bien. Eres muy tiradores, ¿no? Cuando ganaste en la final era porque eres tiradores. Sí, sí. De hecho, íbamos, si no recuerdo mal, 2011. Nos ibais ganando y os metimos cinco triples seguidos. ¿2012? Sí, qué emoción. Conozco al Mañez. Lo que pasa es que ya solo está con uno, ¿no? Con Eric, ¿no? No, están los dos. Están los dos. Y ninguno especialmente tirado. Pero bueno, nada, pues al final, ¿qué opinamos de que es muy bien? Pero que tenéis que salir fuera. Y que si algún billeto cuesta 400 o 500 euros y conseguís una clasificación a un challenger o lo que hay por debajo del challenger, una quality para jugarla el viernes y poder intentar entrar a un challenger que se juega sábado y domingo. Que al final eso es lo que se busca porque si no, económicamente ya se dispara. Porque los dos faltan. También los dos de ahí de Barcelona tienen más fácil. Más fácil. Porque allí, al final, si se hace entrenamiento en Italia, se hace su visa, se hace un coche. Porque los servidos los polacos, a los serios, en coche por todos los sistemas. Para España, por lo menos para nosotros, es lo complicado eso. ¿Tenéis pensado en salir fuera de España, Félix, si podéis o no? De hecho, el concepto del 23 Team es menos ambicioso deportivamente que cualquiera que hay, sino que se enfoca más, de alguna manera, no solo en la creación de contenido, sino también en el fomentar el 3x3, darlo a conocer. Sobre todo, creo que es algo que quizá los equipos actuales olvidan, que sí que obviamente está bien la ambición deportiva y competitiva, pero yo también soy realista. O sea, no es que no quiera ir a competir, sino que creo que también no tengo el nivel ni el físico para competir a esos niveles. Entonces, puedo ser competitivo aquí y sí, puedo abrir esa vertiente comunicativa, divulgativa, también de entretenimiento. Al final, el 23 Team es uno de los equipos con más seguimiento a nivel de fandom, por decirlo de alguna manera, por eso, porque hemos creado un contenido. Hay gente que ha conocido el 3x3 gracias a nosotros y si podemos aportar nuestro granito de arena en esa parte, que de lo competitivo se encarguen de alguna manera los buenos. Hombre, alguno de tus problemas que tendrías fuera sería que la defensa del estorbo en 3x3 no sirve y en 5x5 sí. Entonces, ahí estás perdido, ¿eh? Y que hay menos ayudas defensivas. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez os han pillado manteniendo relaciones sexuales o masturbándoos? No, no me he dicho. A mí no, a mí no, a mí no. No recuerdo ahora ninguna, pero diría que no. Creo que si hubiese ocurrido, os acordaríais. Verlo, no, pero si alcanzamos el tema y su depo, eso sí. Que no se vaya muy lejos. ¿Alguna vez habéis tenido un gatillazo? Sí, sí, tío. La borrachera es normal. Cariño, oíste gatillazo. Nos quedan tres preguntas. ¿Qué es lo que menos os gusta de vuestro físico? Los pies. La gafa. Es que no me puedo operar. Tengo un problema y no me puedo operar los ojos. Lo intento, a ver, no puedo. Llevo lentillas. Llevo lentillas hace 5 años. Me dijeron que yo no había ni un pimiento, tú. Que yo iba con este, nos ponemos de experiencia. O sea, tenemos anécdotas. Anécdota. Y encima yo voy por mal, a ver, todo el mundo me saluda y me levanto la mano y me dice, ¿quién es? Yo no, ni idea. Bueno, ahora con la mascarilla te está yendo bien, porque, por eso ya, tío, a todo el mundo ya. Sí, a todo el mundo. Siguiente pregunta. ¿Qué jugador del panorama 3x3 no ficharíais nunca para vuestro equipo? España. Pues a uno bajo. ¿A ti? No, a uno bajo. Que no pueda defender a un pivo. ¿Cuánto mide 1,69? ¿Es medio para el pivo? No, 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 no. 1,86. 1,89, 1,89. Casi. Entonces, no sé. No, pues a uno... No, no sé, no. Mira, vamos a mojarnos, vamos a mojarnos. ¿Qué es eso? Bueno, podría decir alguno que es directamente grave, pero uno que está metido en 3x3 y que creo que lo hace muy, muy bien. ¿Qué dice al día? ¿Por qué no le gustaría? Por ejemplo. Y mira que es un pedazo base que tiene nivel ACB para base. Pues no lo ficharía. O sea, ese tipo de elección yo no la ficharía. Como ahí se puede meter unos cuantos más. Pero bueno, ya no tenemos más detrás. Y última pregunta. ¿Qué opináis de FlopBol? Porque lo estaba haciendo de duda madre. Con la entrevista de baloncesto y más. Le he visto alguna vez alguna entrevista y demás. El tema de baloncesto no sé decirte porque yo paso de baloncesto. Pero lo estaba haciendo muy bien, muy bien. Ya sea con el baloncesto 3x3 que es con el femenino. Que alguna vez me metí en alguna y en alguna femenina la que más gusta me lo paso. Nada, ya pues mira, por poner así un poco que yo más o menos te sigo. No con la sinceridad. Por ejemplo, lo del otro día los tapones del YouTube que tú decías, pues mira, actualmente yo creo que era tapón legal, esto, lo otro. Pues al final hablas con total sinceridad y aunque sea de ti. Que a lo mejor tu opinión es equivocada en alguna cosa puede ser, por decir, pero que dices tu sinceridad 100% de lo que tú piensas. Que no te lleva y no te influencia por nada. Pues habéis ganado el derecho a hacerme vosotros cada uno la pregunta que queráis sin ningún tipo de censura. Y yo estoy obligado a contestarla. Yo sé en el ranking que no puso en la posición de... Ah, en su época puso un ranking de equipo y demás. Bueno, venga, pero dí tú una y yo dí otra. ¿Qué opinas de nosotros? Del palo pique. Sinceramente yo os seguía un montón. O sea, sobre todo cuando... Quizá no tanto en los vídeos que hacían de YouTube la FIBA por entonces, que tampoco recuerdo si los hacían. Pero sí recuerdo conoceros que llegaba... Justo recuerdo sobre todo la época que llegasteis al acuerdo con PIC, que se incluía dentro del nombre. Y decía que, o sea, pensaba que ole vuestros cojones. O sea, lo que comentaba antes Javi, ¿no? El decir, si tenemos que pagarnos 500 euros cada uno para poder disfrutar de una experiencia que es jugar en China, jugar en donde sea. Le dije, ole, ole ellos. Que al final es algo que a mí me hubiese gustado hacer, pero que yo en mi situación económica no me lo permitía. Y en ese entonces quizá sí que lo hubiese hecho. Y también creo que no se os ha dado la importancia que realmente tenéis. O sea, todo el mundo del 3x3 actual le debe algo al palo. Todo. Mira, yo en esa parte, por entrar un poco en salseo también, nosotros cuatro sabemos lo que hemos hecho y realmente con eso ya estamos más que suficientes. Porque toda la experiencia que hemos vivido y nosotros mismos realmente y nuestro círculo de amigos íntimos, yo creo que todos coincidimos. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que ahí, bajo mi punto de vista, mucha desinformación, mucha... Ya te digo, nosotros hemos estado el séptimo equipo del mundo en el ranking FIBA, ranking individual del 20 al 30. Hemos hecho cinco World Tours seguidos. Cinco World Tours seguidos que en esa época había solo tres equipos en el mundo que habían hecho cinco World Tours seguidos. Solo tres equipos en el mundo. Dursan, por ejemplo, empezó en 2013, no empezó en 2012. Es decir, llevamos cinco World Tours seguidos y no hicimos el sexto porque perdimos en Mongolia en semifinales en la prórroga contra Dursan. Que es un partido que teníamos ganado y bueno, al final casi con Dursan siempre nos ha pasado lo mismo. Partido ganado y el último minuto, perderlo. Entonces tuvimos un punto de tener seis World Tours seguidos. Y hoy en día se conocen a equipos que tú dices, hostia, han conseguido un World Tours y lo han conseguido en España, no fuera de España. O tú te pones a ver datos y ves que ningún equipo tiene ninguna victoria en World Tours FIBA 3x3, excepto nosotros. Un partido en World Tours, excepto nosotros. Entonces, bueno, eso ahí miente un poco. En 2012 hubo un equipo español que eran Estellet, Ignacio de Miguel, Roberto Núñez y... Garbazosa. Garbazosa no estaba. Que ganaron en ese grupo, pues eran cinco equipos y ganaron uno y perdieron cuatro. Pero excepto eso, los demás nunca ha habido un equipo que gane un partido en World Tours. Y nosotros, las cinco veces que hemos llegado, siempre hemos llegado al cuadro final. Hemos pasado siempre el grupo. Entonces, un poco de decir, hostia, no se sabía lo que... O, por ejemplo, nosotros hemos llegado, hemos ganado Challenge, hemos quedado subcampeones, hemos quedado semifinalistas en muchos Challenges. La mayoría de las veces llegaban a cuartos semifinalistas y, por ejemplo, el único equipo que se puede decir es que ha viajado y ha jugado torneos Challenges, como no está y no ven, con el nivel de 5x5 que los jugadores tenían. Y el resultado de la victoria es suyo, en Challenges fuera de España, a lo mejor un 15-20% de victoria. Es decir, han llegado, si no me equivoco, dos veces a cuartos de final y todas las demás han quedado eliminadas en grupo. Y algo que tú dices, hostia, parece que eso la gente no lo sabe. Y encima que a nivel mundial han hecho una regla en la que a nosotros. Sí. Por abuso. Se lo sabía, ¿no? Sí, sí, sí. La ley antivasco. Y otra cosa que no sé si fue inspiracional para mí, pero que sí que me gusta mucho a vosotros, es que al final sois cuatro colegas, que sois amigos. Cuatro y cinco. Y que habéis priorizado eso, incluso yo creo que lo desconozco, pero solamente habéis priorizado mantener ese grupo que el de incorporar a alguien para mejorar aún el equipo. Eso es algo que yo, al menos, aplico al 23-team. De hecho, de la temporada pasada esta, perdemos a nuestro hombre más alto. Y en vez de ir a fichar a alguien mucho más bueno, alto, que nos supla a ese jugador, he buscado a otro colega. O sea, otro colega que sí que se acerque lo máximo a eso, pero prefiero a él, aunque sea un poco más malo, que a otro que quizá nos daría ese salto de calidad a nivel de jugar 3x3. Y eso es algo que es... Es duro. Es duro, te digo. Sí, bueno, tiene muchísimas cosas positivas y algunas negativas. Las negativas, por decirte las negativas, ya te digo que hay muchas más cosas positivas. Las negativas es que nosotros éramos tan, tan íntimos, desde los 12-13 años, jugando en unicaja, jugando y viviendo millones de experiencias, que al final es... Ya me coma cuando nos veía entrenar con la selección española, se quedaba flipa como diciendo, como... A veces no... Nosotros damos de más cosas a la cara. Nosotros damos de más cosas a la cara. La confianza. Yo también eso al final nos daba en la pista que sabíamos perfectamente lo que teníamos que hacer en cada momento, a quien busca en cada momento lo que cada uno hacía y bueno, y yo creo que es una de las cosas que nos ha hecho llegar a donde hemos llegado. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y cada uno... Era lo bueno, ¿no? Que ahora pues... Se hacen equipos, se fichan, al final cada uno quiere dar la cara e intentar meter puntos, meter ganas, es muy diferente. Vale, pues segunda pregunta. ¿Cuál me hacéis? Ah, bueno, yo pues... No sé, por cambiar un poco también del tema de... Lleva a un ceto y demás, creo que alguna vez, si no me equivoco, te lo han hecho, pero ya te digo que ando un poco perdido. No tienes novia, si no me equivoco. Si por ti fuera y tuviera ahí alguna chica, alguna oportunidad, alguna chica que tuvieras que te gustara, estaría comprometido con... ¿No? O sea, si por ti fuera tendrías novia, ¿no? Sí, 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 no me importaría. ¿Y con las de Girona, esas 3x3, con ninguna persona más? ¿Con quién? No, Girona 3x3, ¿no? Tiene equipo femenino. Sí, bueno, la de la Elena, esta, la femenita, ese tipo, ¿cómo se llama? Rousseau y Elena. Ah, bueno, el equipo femenino. Bueno, Elena está en el equipo 23 femenino, pero no, yo a Elena la conozco... ¿Ojalá, ojalá, ojalá, con Rousseau, ojalá. Con Elena, con Elena no, porque Elena yo la conozco desde que era cadetilla de primer año, que yo estaba en el staff técnico. Yo al final con Elena me llevo 12 años o 13 diferencias, o sea que nunca la he visto. Elena, si estás viéndolo, por favor, quiero una fiesta contigo, por favor. No, de hecho, de hecho, poca broma, hoy he subido en TikTok un vídeo de estos de chicas, jugadoras de liga femenina con las que me casaría. Y hoy he puesto a Elena. Lo vi ayer, lo vi ayer. Oye, hoy, en el de hoy he puesto a Elena, o sea, yo me casaría con ella. Pero ella conmigo, ¿no? Contigo no, bicho. Vale, voy a por la última sección. Ahora tocaría dar la contraseña al sorteo, parece que hoy no vamos a llegar, pero aún así yo os voy a leer las preguntas de los espectadores que nos han dejado cuatro preguntillas. Los amigos de Pacífico, de Madrid, ¿qué primera impresión os causó el Cuay la primera vez que fuisteis? A mí no me ha gustado. A mí no me ha gustado. No te ha gustado. Es cierto lo que él dice, que la cual es un poco mamoneo, de no te ponen nada de cuadros, o sea, los cabos de final y eso no te lo ponen. Ellos lo van haciendo a su antojo y según le interese. Que me parece bien que los dos equipos más fuertes estén por los lados diferentes, pero oye, que lo hagan ver desde un principio. Y eso sí, un poco de mameo y regular, pero luego... Y es cierto que a lo mejor el juego 5x5 no nos apasiona tanto como el de 3x3, pero lo que es el evento, eso no hay evento igual en el mundo de 3x3 ni de 5x5 igual que el de la cual, bajo mi punto de vista. Y incluso yo mismo, cualquier seguidor o cualquier persona que le guste el baloncesto tiene que ir a eso, a verlo sí o sí, porque es único. Siempre que me preguntan digo exactamente lo mismo, que quizás deportivamente no es la mejor experiencia de mi vida, pero que ese fin de semana yo lo recuerdo, vamos, o sea, creo que es mi mejor experiencia relacionada con el baloncesto. A nivel de sensaciones de piel de gallina, cada dos minutos se me ponía la piel de gallina por algo. O sea, era increíble. Nos pregunta Rubiera, presidente de Gijón 3x3. Dice, ¿tendremos Gijón 3x3 versus Palopic este verano? No, tío, me he perdido algo de repetir, perdón. ¿Ale Rubiera no, me imagino que es o no? Rubiera nos pregunta si va a haber duelo, Gijón 3x3 contra el Palo. Sí, aquí en el Balay en Marbella, si quieren bajar, sin problema. Ahí nos veremos también. Yo no he dicho ya porque ayer nos dijo el equipo polaco que quieren seguir viniendo a Málaga, lo mismo que está haciendo Luis. Nos han dicho, oye, pues si queremos venir a Málaga, además. Y les hemos dicho, claro, un, dos o tres equipos si quieren más. Vienen aquí, les preparo todo y aparte tenemos a más equipos para poder entrenar. Porque Polonia ayer le encantó con nosotros. Cuando ya habíamos tenido otro día más de mirar, nos pilló otro partido. O sea que al final les gusta. No hay problema, que cuando quieran que llegan para acá. Porque nosotros no nos vamos a mover. No, Pili, ¿podemos movernos fuera de la Málaga? Pues voy a Gijón, ahí hay unas siglas. Y buenos cachopos, ¿eh? Y buenos cachopos. Sí, cachopos. Y la pregunta que nos hace Pocero es, ¿qué consejo daríais para ganar a Flop a alguien que no ha jugado en su puta vida al baloncesto? ¿Que tú ganes a alguien o que te ganen a ti? Que me ganen a mí. Es que Pocero, este verano vamos a jugar. Y Pocero no ha jugado al baloncesto en su vida. Vale, que te metas por debajo y uses dos kilos en contra tuya. Estaría bien si Pocero no midiera metro sesenta y cinco y pasara como cuarenta kilos. Pero Pocero, mira, unos pellizquitos. Unos pellizquitos siempre vienen bien. Vale. Las dos últimas preguntas con las que acabamos la flopiscencia. Los pedos, ¿os hacen gracia o os dan asco? Gracias. Yo lo he dicho. Y en el equipo del Palo Pic había dos que son exagerados. Y me había contado una anécdota. Eso, eso, eso. José Rojas es de los que no para de tirarse peor. Hostia, no lo hubiese dicho nunca, ¿eh? De los que suena, suelen. Y cuando le pregunta, oye, con tu mujer te tiras peor. Y dice que nunca se ha tirado un peor con su mujer. Y con nosotros es cada vez sacerdad un peor. O sea, yo, por ejemplo, en mitad del partido me digo, ¿no? En mitad del calentamiento. Y si tienen la ley no escrita del Palo Pic sobre los pedos, es que si está para cagar y tiene la mierda para salir, esos peos huelen. Si no huelen es porque no tiene ganas de cagar. ¿Qué os molesta más? ¿Un pedo en la rueda de calentamiento o en el vestuario? En la rueda de calentamiento a mí. Por eso yo lo he subido en la rueda de calentamiento. Bueno, yo la madre de conmigo. ¿Puedo contar mi historia de... No, la tuya de... Estaba jugando un 5 a 5, se tiró y el pantalón blanco estaba manchado. No. Eso. Hace 15 años de eso, ¿eh? Tampoco vamos más allá. No. Claro, porque jugaba sin calzoncillos. Vale. Y la última. Toquemos madera de que no vuelva a ocurrir, pero en el caso de que nos volvieran a confinar de manera total, es decir, que solo se pudiera salir a comprar y todo eso, ¿haríais algo diferente de cómo afrontasteis el confinamiento? Yo creo que el confinamiento, yo no he parado de trabajar. Estaba todos los días fuera. O sea, yo... Al final, hacía la vida... Trabajar, salir, demás. La verdad que, bueno, pero sí que echaba de menos el poder hacer deporte y esas cosas. Me dejaron una bicicleta de spinning y puse a hacer spinning y... Nada, yo la verdad que haría lo mismo. Tengo mis dos niños con mi mujer que nos va súper bien y la verdad que al final nosotros nos lo tomamos de manera positiva. No, entre comillas, planificaba. Teníamos tiempo para hacer deporte. Al final disfruta mucho con tu familia. Descansa, porque yo hoy en día tú siempre fuera de mi casa y al final échate menos estar en casa. Pues mira, pues en esa época estaba mucho en casa. Y luego tenía la oportunidad también de subir a escalera y hacer mucho deporte. Entonces, pues al final la verdad que... Yo en mi caso lo he llevado bastante bien. Vale, pues ahora ya solo queda, antes de despedirnos, de que me nominéis a dos futuros invitados. ¿A quién os gustaría ver en la flopistencia? Pues yo aparte de decirte a quién me gustaría ver, te podría decir personas reales que puede invitar y que son... y que lo tendría factible para invitar a través de él, que él tiene muchos contactos y... No sé, Carlos Suárez, por ejemplo, capitán de Unicaja. Yo creo que va a traer. Carlos Suárez o Javier Fernández. O Dani Díez, a través de él, lo puede conseguir sin ningún problema. Entonces, si alguno de ustedes apetece, puede. Pues de hecho, Jaime estuvo nominado, le escribí, me dijo que sí, pero que fue... Era justo cuando lo hacíamos en Instagram y el club prohibió las entrevistas durante el confinamiento y luego ya... Aquí unidad de un problema con ese tema de la entrevista. Toma, voy a hacer una rueda llamada. Y luego metemos la... Toma. Venga, a ver si... Si no, a Dani o a Carlos. Sí, pues si ahora, si ahora. A ver qué te cuento de tres por tres. ¿Te cuenta alguna? No, Dani, o has dicho un par de personas que no hay otra persona. No, también he dicho Dani, Jaime... Mira, Nacho Martín me gustaría también que pudiera salir. Está nominado. Está nominado. ¿Ha hecho algo? No la ha hecho, pero está nominado. Está nominado. Vale, si no... ¿Y Oscar? También, esta ya la hizo. Que enseñó el bíceps y me dejó en... Vamos, una chica. Decidme una chica. Gemita. Gemita, que es paleña. Que es paleña. Bueno. ¿Juega en Unicaja? Sí, juega en Unicaja. Juego en la selección. Juego en la selección. Y desde pronto, cuando fui más mundial con las niñas. Y es paleña. Ha sido, si no me equivoco, ha sido también campeona de Europa con perfumería venida. ¿Puede ser algo de eso? Pues podría. Bueno. O mira, no, no, espérate, espérate. Aitana Cueva. Porque sé que Paula la ha tenido o la ha hecho alguna entrevista. Aitana Cueva. Aunque no es muy de redes sociales, ¿eh, Aitana? Lo sé, lo sé. Es más de estar cuidando perritos. Que está encantada cuidando a los perritos. La perroteca. No, pero la verdad que ese día fue... Hicimos una amiga muy buena con Paula, con Aitana, con Gemita. Gemita. Es de Barcelona. La otra era una, Cristina. Cristina era un poco sosa. Cristina Hurtado. Ah, vale. Cris Hurtado. Más que sosa, timidilla. Es muy tímida, Cris. Timidilla, exacto, sí. Vale, pues... Javi, Juan, que creo que os llaman para la cena. Hemos llegado ya al final. Ha pasado rápido. Ha pasado rápido. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haberlo hecho tan rápido. De hecho, os escribí a principio de semana y mira, ya estáis. Ya estáis. Javi quiere más punta, ¿eh? Javi quiere más punta, ¿eh? Ya habrá parte dos. Voy a poner un último dato ahí de una cosa que también he criticado un poco y ya, pues, ahora no ha venido a la cabeza y me gustaría decirla. Creo que una de las cosas para que España crezca es que la selección española tenga un... Calla un torneo que la selección española tenga una norma obligatoria para poder ir a la selección española. Es decir, por ejemplo, que haya jugado un mínimo de torneos, ¿no? Por ejemplo. Entre los ocho primeros del ranking español saldrá la selección española. ¿Qué significa eso? Que habría más jugadores que dirían, hostia, pues yo me voy a meter, yo voy a hacer un equipo, jugadores mejores de... A lo mejor no hace ver porque están ahí muy involucrados, pero jugadores de Leoro buenos digan, hostia, mira, vamos a aprovechar esta oportunidad que es una oportunidad buena para acudir a la selección española. Eso haría que hubieran más jugadores españoles con más calidad, que salieran fuera con la ilusión de poder vestir la camiseta de España y podría ser una conducción para que todo esto creciera, creciera un jugador y creciera el nivel de España que hoy en día, bueno, pues, la bandera de España no se ve en ningún lado de los torneos. Rusia no tiene invitados, España, en fin, los torneos que se están haciendo, no. Entonces, si eso estuviera, pues la gente que diría, hostia, pues mira, yo soy un buen jugador de oro, creo que en verano me puedo dedicar a esto, invierto un poco y si al final estoy entre los mejores de España y puedo vestir la camiseta de la selección en un mundo europeo que me haría una ilusión tremenda, pues haría que todo esto creciera. Y eso hasta a día es una de mis críticas a la selección, que deberían de meter ahí un poquito de caña en eso. De hecho, antes era obligatorio que dos de los jugadores fueran del top 10, pero a nivel europeo, ¿no? Pero entonces empezaron las trampas de crear torneos ficticios. Eso lo hacen todos los países, eso no hay en su parecía un otro, pero eso lo hacen todos los que es. Ahí hay muchos lo hacen todos los países en los cuales no juega mucha gente. Digo yo, Grecia o... Ahí hay mucho que hablar. Al final, si tú dices los que salgan fuera de España y estén entre los ocho primeros van a la selección, todo hubiera sido diferente. Y hasta a día de hoy la realidad es que muchas veces se ha llevado a jugadores que han cogido un balón para la selección española de 3x3 y no sabían que era talla diferente, que el peso era igual que de todas las normas y eso... Bueno, o lo que es peor, o lo que es peor, que de la vez de esa convocatoria no ha vuelto a coger ese balón. Exacto, otra cosa de esas. Oír, por ejemplo, como se hace en otros países y se hace mucho, varios torneos como por ejemplo el Herbalife y el campeón del Herbalife final es el que representa al país. En Estados Unidos alguna vez se ha hecho eso, ahora no se hace, pero en Estados Unidos había alguna vez de que se ha dicho que gane el torneo de Estados Unidos en la selección. El Provene lo hace. Pero bueno, yo soy más partidario de que se haga la norma de oye, sal a jugar, sal a fuera de España, que si está entre los ocho primeros diez primeros yo voy a hacer una selección y eso haría que, no sé, por decir, todo un jugador de L o lo que haya bueno, o también de alguna manera obligar a que hayan jugado un mínimo de torneos en el último año. O sea, no puede ser que haya alguien a la selección que en todo un año no juega un 3x3. O que no se sepa la norma o en fin. Ese sería un buen debate para hacer con Jaume. Sería un buen debate. ¿Lo nominamos a la flopistencia? Sí. Aunque con Jaume tú también has hecho algo, ¿no? Hice una entrevista para YouTube, sí. Pero no era el formato actual. Yo creo que este puede ser interesante. Incluso... ¿Puedes enseñar por Jaume o no quieres que lo enseñemos? Yo espero a ver luego, ¿no? Bueno, hay que enseñaros, pero como no hemos llegado a las suscripciones, no se sortea. Vale, bueno. Nosotros te los mandamos y... Es más, si quieres, déjame la camiseta roja. La camiseta, no la de entrenamiento, la de... Nos faltan 5 suscripciones. Alguno en el chat a veces se le va a... Si te parece bien, la camiseta, el polo del gruesa y la camiseta entrenamiento pic para que hagas lo que quieras tú con ella, con tus suscriptores o con lo que quieras hacer. Vale. Y esta camiseta, que es una camiseta de manga corta, ¿vale? Camiseta de manga corta, pues para ti. Encantadísimo. Bueno, de hecho, en nada, en un mes y medio estoy por ahí por Málaga, así que no hace falta ni que me las enviéis. O sea, las recojo yo mismo. Vamos hasta 5 días en Málaga, ¿eh? Te la puedo mandar desde Bajo Informática que es la empresa que es de... Con Madrid, con Madrid. Bueno, Adri está en Granada, pero bajará. Pero sí, sí, unos cuantos nos juntaremos en Málaga. Ya os avisaré con tiempo también para organizar una pachanguilla. Sí, sí. Y de nuevo, agradeceros que hayáis aceptado la invitación, que os lo hayáis tomado tan divertido o sea, que hayáis venido a pasarlo bien, que al final es de lo que se trata. Y poca cosa más. Nos vemos... Ahí, ahí. Gracias. Nada. Para hacer todo el deporte femenino que os pasan muy bien y que sigan así y que sigan pensando en... Si no tienes ni idea, tío. Se reconoce lo que hace por el 3x3 y de la forma que lo hace y con la humildad que lo hace. Muchas gracias, Javi y Juan. Nos vemos muy pronto. Y al chat os voy a dejar, igual que nos ha hecho un host a nosotros, Pablo, ahora le están haciendo a él una entrevista en el canal de Jan. Así que os dejo a todos en el canal de Jan HQM y nada, decirle que no le digáis, nada, saludadle y ya está. Nos vemos en el próximo directo. Chao, chao. Gracias a todos.